Ciudad de México, el Universal. Guión en 2019 el programa Sembrando Vida que en su primer año arrancará con 220 mil empleos en los cuales los trabajadores obtendrán un ingreso mensual de 5 mil pesos por jornal. 5. Los agricultores adscritos de los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche durante la presentación del programa de Andrés Manuel López Obrador, donde estuvieron presentes los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno y de Yucatán, Mauricio Vila, así como los gobernadores electos de Veracruz, Tabasco y Chiapas. 6. La futura Secretaría de Bienestar, María Luisa Alvores, detalló que la meta para los próximos años es sembrar un millón de árboles frutales y maderables en 19 estados del país, con lo que al final se dará 400 mil empleos fijos a los campesinos. 7. De acuerdo con el programa, a los agricultores se les pagará 4 mil 500 pesos al mes, y otros 500 pesos irán a una caja para fomentar el ahorro en las comunidades. 8. Durante el encuentro, el ambientalista Víctor Manuel Toledo, rechazó el uso de los transgénicos en maíz y soya. Las principales especies que se sembrarán son cacao, maíz, caoba, canela, agave, entre muchos más. 9. La futura Secretaría de Bienestar, María Luisa Alvores, detalló que la futura, 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 la futura.